El Banco Nacional de Fomento entregó créditos del Bono de Desarrollo Humano a beneficiarios de la nacionalidad Shuar en la provincia de Morona, Santiago. Alrededor de 360 mil dólares fue el monto adjudicado a los 317 beneficiarios de comunidades asentadas en los cantones Morona, Sucúa, Cualaquiza, Méndez y Tigüinza. Cada beneficiario recibió 1,133 dólares para impulsar sus actividades productivas como la compra y venta de ganado, mejoramiento de cultivos de ciclo corto e implementación de tiendas comunitarias. El impulso económico les permitirá producir más y obtener utilidad, la cual mejorará su calidad de vida. Juan Tuitz, beneficiario del crédito, resaltó la importancia que tiene la nacionalidad Shuar al acompañamiento financiero que el BNF está realizando en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, como papel que ha demostrado el Banco de Fomento es excelente, porque yo, como les expliqué más anteriormente, que las mamacitas están satisfechos por haberse atendido de nuestro gobierno y el Banco de Fomento también a través de él, ha canalizado para que nuestras mamacitas vayan a la extrema pobreza y para que salgan de lo que la generación también va a ver lo que lo están haciendo nuestras mamacitas. La entrega de los créditos se hizo posible gracias al trabajo conjunto que realiza el Banco Nacional de Fomento con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS, pues a través de la gestión interinstitucional se da cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir, fomentando la inclusión económica y financiera de las comunidades indígenas de Morona, Santiago. El delegado operativo del BNF en Tigüinza, Gerson Mesa, nos comenta la importancia de este evento en el sector y cuánto puede beneficiar a los ecuatorianos que se encuentran en el sector fronterizo. El Banco Nacional de Fomento ha sido un puntal del desarrollo económico de este sitio, un sitio que antes no ha sido tomado en cuenta por el mismo hecho de que está en una zona fronteriza, es una zona netamente rural, pero justamente en este momento es que aparece el Banco Nacional de Fomento para dar su aporte a aquellos sitios más necesitados. Hablamos de sitios que se encuentran de aquí a cuatro horas, en donde la gente ve el único o la única institución financiera que le da su aporte, tanto para cobrar bonos de desarrollo humano, créditos de desarrollo humano y todos los créditos que están fomentando el desarrollo de esta localidad y obviamente logrando dinamizar la economía de este sector. Al acto acudieron alrededor de 500 personas pertenecientes a las comunidades Shuar de Nuevos Horizontes, Chimus, Puerto Morona, Patán, Yamatsatsua, Yaupi, Yempetac, Can Grande, entre otras. La mayoría de estas comunidades son de difícil acceso, por eso es importante el rol que el BNF está realizando, trasladando sus servicios financieros hasta los lugares más recónditos de la patria para que todos los ciudadanos del país tengan acceso al crédito. ¡Gracias!